¡Gracias! 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 No me preocupo más Ando con mis amigos Ya conocí a alguien más Mejor que nadie discutimos Dicen que eso es rápido en olvidar Pero esto va a durar Porque soy yo misma Increíble será Aprendí amor Aprendí paciencia Controlo el dolor Me encanta la idea Ya me ya perdí No es lo que veo Mira me encontré Lo voy descubriendo Y debo decir ¡Gracias! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! Estoy tan agradecido por mi sex ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! Estoy tan agradecido por mi sex ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! Camino hacia el altar Al lado de mamá Agradezco a papá Aunque soy todo un drama Quiero hacerlo solo una vez más Para siempre será No importa lo que pase Mi voz recordará Tengo tanto amor Tengo paciencia Tengo paciencia Aprendí del dolor Me he vuelto perfecta Ya me ya perdí No es lo que veo Mira me encontré Lo he descubierto Y debo decir Gracias ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! ¡Gracias, Nex! Gracias Next Estoy tan agradecida por mi sex Gracias Next Gracias Next Gracias Next Gracias Next Gracias Next Gracias Next Gracias Next